Entrevista con la señora Marta Ligia Martínez Hola queridos cristovidentes, me alegra muchísimo también compartir con ustedes en esta noche Una noche que también va a traer muchas posibilidades para ustedes De tal manera que tengan más herramientas en esa importante decisión Que todos los colombianos tenemos que hacer el domingo, elegir el presidente de nuestro país Ayer contamos con el candidato Santos Y hoy pues sabemos todos que el doctor Oscar Iván está enfermo Pero desde su casa, ahorita más tardecito, él va a respondernos esta invitación Pero lo representa de una manera muy especial su esposa que nos acompaña Uno de sus hijos y ahorita llegará la otra hija Entonces nos alegra mucho que esté aquí Marta Ligia Martínez de Zuluaga y Esteban Zuluaga Martínez Muchas gracias por estar con nosotros Padre Ramón, muchas gracias por esta invitación y podernos dirigir a tantos colombianos Que nos ven y nos escuchan a esta hora Esteban, muchas gracias por estar con nosotros Igualmente padre, muchas gracias por la invitación Dejó su cámara Sí, la tengo allá Hoy no le tocó cámara, sino le tocó opinión Sí, señor Bueno y por supuesto nos acompaña y estamos muy agradecidos que nos acompañe también en esta entrevista Una persona que ya es de la casa, la doctora Diana Sofía Giraldo Doctora, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio Padre, eso es un servicio para mi Dios, lo hago con infinito gusto Y yo creo que sí, muy importante para los cristovidentes ¿Por qué se han hecho estos encuentros? Porque para que la gente decida a plena conciencia, con ese libre albedrío que Dios le dio Para que analice, pero yo pienso que directamente de boca de los protagonistas Porque los católicos no hemos estado exentos de esta guerra de Twitter, de polarización, de agresiones Entonces quisimos, y con una idea del padre Ramón muy, muy valiosa Que la gente saque sus propias conclusiones, pero escuchando, mirando a los ojos a los protagonistas Entonces estamos muy contentos de tener aquí a Marta Ligia Martínez Y de tener a su hijo en representación del doctor Oscar Iván Zuluaga Que va a estar en comunicación con nosotros más tarde Y que los católicos, esta conversación abierta con ellos, saquen sus conclusiones Desde su casa, por allá a las 9, resfriadito y todo, pero ya tiene voz, ¿no? Ya tiene voz, sí Lo que pasa es que los días han estado muy fríos Hoy particularmente hizo mucho viento Entonces la recomendación del doctor es No cambios de clima, no exposición Para que mañana ya pueda tomar más actividad y participar en más programas Pero lo vamos a escuchar Y eso sí, esa sí es una primicia también, ¿no? Claro, por primera vez Después de dos días que estaba ya reservado El canal tiene sus ayuditas Empezamos orando, padre Vamos a rezar, sí, vamos a rezar Yo creo que esto es muy importante Colocar esto en las manos del Señor Ustedes, Cristo, evidentes que nos están viendo Que sobre todo podamos tener este espacio Para que el Señor nos dé la gracia de su Espíritu Santo Y los vamos a invitar a Marta Ligia y a Esteban Que nos acompañen en la oración Que nos motiven esta oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por esta oportunidad Envía a tu Espíritu Santo para que ponga en mí las palabras que vengan de ti Y ponga en mi corazón los sentimientos Con toda claridad que hoy nos mueven para estar en este lugar Gracias Señor, bendícenos Amén Yo quisiera pedir para que estas elecciones cuando culminen Independientemente de quien sea el ganador Todos los católicos y toda la comunidad de este país Por una intervención divina Rompa esa polarización que se ha generado Que le hace mucho daño a este país Y quiero que logremos de alguna forma Entre todos Volver a unir a este país Que seamos uno solo Porque necesitamos Una vida mejor para todos Y creo que es vital Y necesario la intervención divina Para que en cada uno de nosotros Haya un tema de perdón hacia el otro Lo mismo para ellos Amén Amén Todas estas herramientas que la iglesia provee Para que podamos dialogar Nos ayuden Nos ayuden para eso Empecemos Yo le pido al Espíritu Santo que nos ilumine Y Padre yo creo que nos debemos unir a la oración de Esteban Es que se acabe la polarización Que se desarmen los espíritus Que se puedan volver a mirar a los ojos En la dignidad de hijos de Dios unos y otros Porque no es posible la reconciliación con los grupos armados Mientras nuestra clase dirigente se despedaza Entonces al Espíritu Santo y en el mes del corazón de Jesús Rey que nos renueve Que confiamos en Él Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía Bueno ¿Cómo ha sido esta experiencia En estas últimas semanas? Doctora Marta Lee Padre No ha sido fácil Esta ha sido una campaña En la que Oscar Iván lleva trabajando casi dos años Que ha pasado por distintas etapas Y que lógicamente en la medida en que se va acercando El momento de la elección Parece que entrara un desespero Y se ha terminado en un lenguaje o en un tono Que yo creo que por lo menos de parte nuestra no se esperaba Que esto fuera más una presentación de propuestas De enfrentar las propuestas De enriquecerlas en el camino en que van avanzando las elecciones Pero a pesar de todo Hemos logrado mantener en nuestra casa La armonía La paz Yo en mi corazón he sentido una paz absoluta Somos una familia creyente Y hemos recurrido A Dios A la Virgen María Que nos proteja Que nos consuele Que nos dé la fortaleza Y cada día Seguimos trabajando con entusiasmo Con esperanza De que hay que trabajar hasta el último momento Una familia creyente ¿Qué significa? ¿Son católicos? ¿Qué hacen? ¿Cómo participan? Cuéntanos un poquito de esas cosas Sí, pues Oscar y yo venimos de origen de familias antioqueñas Digamos de la región central del país Él es de Caldas Mi papá y mi mamá antioqueños Familias numerosas Digamos que por tradición hemos recibido la religión católica En la casa de mi mamá eran dos monjas Un sacerdote En la familia Oscar Iván hay un tío obispo Crecimos dentro de la fe católica Mi mamá es ministra de la Eucaristía Lleva 56 años de casados Mis suegros llevan 57 años de casados Y hemos sido activos dentro de nuestra iglesia En nuestra parroquia A través de diferentes actividades Pero siempre participando en ella Somos de misa los domingos Y la verdad es que yo Mientras pueda Trato de ir todos los días La verdad es que me hace falta Mi Eucaristía diaria Y para mí es parte de mi alimento Y de lo que me mueve en la vida Y supongo que rezará el rosario todos los días Ah, pues claro ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es? Hoy es 12 Mañana es 13 Vamos a corcharla ¿Qué misterios se rezan hoy? Nos corchan nosotros Que los... ¿Hoy estamos a qué día? Hoy es jueves Ah, pues los luminosos ¿Y cuál es el primer misterio luminoso? El primer misterio luminoso fue el milagro de... Ah, no, el bautismo de Jesús El bautismo de Jesús No se dejó corchar Claro, no, ¿qué tal? También ninguna mentira de verdad Para entrar en temas que le preocupan a los cristovidentes Que le preocupan a los colombianos Esta polarización Esta subida de tono Este enfrentamiento entre nuestros dirigentes Que nunca se había visto El presidente Santos terminó la entrevista ayer Diciendo que añoraba una reconciliación con Álvaro Uribe Vélez Y que había mandado muchos mensajes ¿Están listos ustedes para una reconciliación con el presidente Santos? Ya no estoy hablando de candidatos Estoy hablando de seres humanos que los demás seguimos Y que al dar ese ejemplo, pues el país se ha dividido ¿Estarían ustedes dispuestos a esa, digamos, reconciliación de dignidad a dignidad? Sí, digamos que la pregunta que tú haces Es que específicamente el presidente Santos y el presidente Uribe Donde ahí ha habido un distanciamiento grande Pues me parece que les corresponde a cada uno asumir una posición Que habría que preguntarle al presidente Uribe Yo estoy seguro, y Oscar Iván lo ha dicho Si yo llego a ser presidente Yo voy a gobernar para todos los 47 millones de colombianos Yo no voy a poner espejo retrovisor No voy a buscar culpables Ni quién lo hizo mal o se equivocó Fue de buena, fue de mala fe Creo que el país tiene tantas necesidades Que un gobernante tiene que mirar hacia adelante Resolver los problemas que encontró Y eso va a permitir que se abran los espacios para conversar Pero hay una apertura en su familia también A ese acercamiento Porque finalmente son los dos líderes Y finalmente hay esa apertura Hay esa posibilidad de diálogo Hay esa posibilidad de que no queden rotas esas relaciones Aquí nunca ha habido una polarización entre Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos como personas Ni yo tengo, ni mi mamá, ni nosotros, ni mi papá tiene nada que decir de la familia de Juan Manuel Ni de Juan Manuel Es de su gobierno Es una cosa muy distinta Es como, mi papá es uno en el trabajo y es otro en la casa Es como esa diferencia entre Nosotros estamos en una discusión política De su forma de gobernar De muchas de sus actitudes frente a muchos temas del país Pero aquí no hay ninguna pelea personal Luego ese tema de la reconciliación Dentro de lo personal no hay ningún O sea, yo no tengo nada Ni contra Juan Manuel Ni contra sus hijos Ni contra Tutina Y creo que ellos tampoco hacia nosotros Es un tema político Y esa reconciliación política seguramente Sí se hace Porque pues en la política lo que se trata es de sumar por un país Y aquí si mi papá quiere ser presidente Es para solucionarle los problemas a la gente No para tener enemigos, contradictores que polaricen Sino llegar a la presidencia Unir a una cantidad de gente Que necesitamos que nos ayuden a gobernar Porque mi papá no va a gobernar solo Voy a repetir la pregunta que hicimos ayer ¿Cuál ha sido el momento de pronto de más dolor En ese enfrentamiento que se ha venido dando Durante esta campaña? O en ese juego? Digamos que cuando Oscar apareció en las encuestas Por encima de Juan Manuel Pues muy casualmente al otro día Resulta un escándalo Que fue lo del hacker Que fue muy impactante Porque digamos que yo participé Inclusive cuando este grupo de profesionales Se presentó Digamos que se hizo como las investigaciones de rigor Confiamos plenamente en el trabajo de ellos Entonces ahí todavía hay mucho por aclarar Pero tenemos esa certeza en el corazón De haber hecho las cosas bien De nunca pretender nada distinto O lo que se está tratando de mostrar Y uno no está pensando Eso lo hizo el presidente Santos Es algo en la campaña ¿Cómo fue que alguien extraño va y filma ilegalmente? Hay una cosa que pasó ahí Que nosotros, mira Cuando Oscar Iván ha venido trabajando todo este tiempo Y nosotros que nos hemos vinculado en la campaña Siempre estamos pensando en cómo En los problemas del país Oscar Iván armando su propuesta La agenda Y cómo se consigue la plata Pero no estamos pensando ¿Cómo vamos a atacar al otro? ¿Cómo lo vamos a destruir? Eso fue lo que sentimos ¿Y cómo lo vivieron ese dolor? ¿Ese momento? Claro, eso de angustia Cuando hay una exposición total al país Y generar la duda Es tan difícil a veces defenderte A pesar de haber hecho un recorrido en la vida Una construcción de vida de tantos años Y que tú sientas que en un momento dado Te la quieren destruir Yo recuerdo que en esos días celebramos una misa Y yo por primera vez Vi a mi suegro llorar A don Ovidio Y a Karina Lloraron toda la misa Porque yo imagino que el dolor de papá y mamá De ver como puesto en duda La honorabilidad de un hombre Que ha sido impecable Que lo que nos ha dado es buen ejemplo Durante toda la vida Eso es duro ¿Ustedes llevan cuánto tiempo casados? Llevamos, vamos a cumplir 27 años Y 5 años de novios 5 años de novios ¿Por qué tanto tiempo? Porque nos conocimos cuando yo estaba empezando mi carrera Oscar Iván estaba también terminando su profesión Se fue a especializar Espero que yo terminara Pero padre, yo creo que un noviazgo largo tiene Es muy interesante Mi papá lo decía el otro día que le hicieron la misma pregunta Y pues una respuesta que tiene toda la razón y el sentido Y es que él decía Yo le decía a Marta Ligia que el matrimonio es para toda la vida Yo quiero un matrimonio para toda la vida de verdad Y esa decisión de tomar Pues no es sencilla Y necesito tiempo para saber Si yo te quiero para toda la vida Y en todos esos años de ese intercambio De él afuera, mi mamá aquí En todo ese proceso Y él se da cuenta que sí la quiere a ella para toda la vida Pues toman la decisión Pero tomó un poquito de tiempo Mi mamá le va a Magallo y dice que se demoró mucho Casi que le tocó a ella Pero bueno, los papás son de noviazgos largos ¿Y los hijos también son de noviazgos largos? ¿Así de cinco años también? Yo he sido de novias La última novia que tuve duré tres años con ella Y ahorita estoy con una barranquillera ¿Como la madre? Sí, aprendiéndole los caminos a mi papá Que conocí en diciembre Ah, o sea que ya llevan seis Sí, apenas empezando Además de lejos también La novia vivía en Chicago Y es un joven fiel Que de verdad se cuida para su novia Bueno, esto es interesante Ustedes nos presentan aquí un bello escenario de familia ¿Cómo conciben ustedes la familia Y todo lo que se está construyendo hoy alrededor de la familia? Cuéntenos un poquito Y las polémicas en torno a aborto Sí, claro Matrimonio gay Todas esas cosas que preocupan de los candidatos ¿Qué piensan? Yo creo que los que tenemos ese privilegio de tener papá y mamá juntos De poder regresar siempre al hogar de los papás Es una delicia, padre Y ojalá uno le pudiera permitir eso a los hijos y a los nietos Encontrarlos a uno siempre allí Pero es una realidad también Que hay muchos matrimonios Que no duran Que no Uno quisiera que todos fueran para toda la vida Pero hay situaciones Que llevan a la mujer o al hombre a tomar esa decisión Yo pienso que Que hoy en día Hay mucha rapidez Inmediatez Por eso yo digo que el noviazgo Es una etapa de la vida Sabia Donde tú te tienes que enamorar del otro De cómo te mira De qué piensa De No sé De tantos detalles Para ir armando todo un plan Y un proyecto de vida Y llegar a A tomar decisiones fundamentales Pero hoy todo es acelerado Así como las comunicaciones son a mil Las relaciones también parecen demasiado rápidas Y no se dan ese tiempo para conocerse Hay que reconocer Que las estructuras familiares en nuestro país Han cambiado Que hay muchísimas mujeres solas ¿Qué es lo importante en el fondo? Padre Yo creo que Sea cual sea la estructura familiar Lo importante es que haya amor Haya respeto Haya cuidado Dentro del cuidado está que Si uno establece una relación de pareja Yo creo que el éxito de nosotros Yo lo veo así Ha sido primero que no somos dos Somos tres Dios siempre ha estado de por medio Y Él lo ayuda a uno En los momentos de dificultad Yo creo que nos reviste de paciencia De capacidad de perdón Y en una relación de pareja Tiene que haber eso Ese deseo de yo querer hacer a Él feliz Él me quiere hacer feliz a mí Eso empieza a fluir de manera natural En el cuidado Ustedes llegan a la casa de Nariño El 7 de agosto Y aparecen algunos grupos Entonces quiero que ustedes Me digan cómo van a relacionarse Con esos grupos Los que Las parejas gay Queremos el matrimonio De hombre De hombres De mujeres Sí ¿Cuál es la actitud de ustedes? Pues Claramente Oscar Iván lo ha dicho Hace más de año y medio Él sacó una carta Donde quiso asumir públicamente Sus posiciones Como hombre creyente Que no está de acuerdo Con el matrimonio Entre homosexuales Nosotros creemos que un niño Tiene derecho a tener un papá Y una mamá Una figura materna Y una figura paterna Que es parte de nuestra naturaleza Entonces Todos los derechos Todo el respeto Todo el afecto Por las parejas Que viven en estas condiciones Pero creemos que el paso Hacia el matrimonio O hacia una adopción De niños No debería abrirse ese espacio Esa es la posición de Oscar Iván Y lo ha dicho claramente Luego le llegan Los grupos Proaborto Le dicen Ustedes son Ahora ya no son católicos Sino son Primera dama Y presidente Tienen que respaldar La constitución ¿Cuál es la actitud De ustedes Frente a todo este tema Abortista? Pues en este momento Hay una legislación vigente Pero también Hay unas firmas Que están Pidiendo un referendo Por la vida Nosotros lo firmamos Lo firmó Oscar Iván Yo también lo firmé Y digamos que estaremos Atentos a la evolución De esa solicitud Lógicamente Mientras sea ley Estará funcionando Pero no promoveremos No somos partidarios Del aborto Padre Ojalá Ninguna mujer Se viera necesidad De enfrentarse A una situación De esa Yo estoy convencida Que ninguna mujer Llega a esa circunstancia De manera natural Con entusiasmo Jamás Yo creo que son situaciones A veces De verse en la sin salida En la vida En la angustia En la soledad Yo cuando he conocido Los casos de mujeres Que han abortado Siempre han Han soñado No haber aparecido Un angelito Al lado Que les dijera Tiempo No lo hagas Porque quisieran Echar el tiempo Para atrás Que eso no hubiera sucedido Y yo sé Que Dios Con su infinita misericordia Perdona los errores De los humanos Pero que maravilloso Sería poder evitarlo Y última Antes de que la doctora Ana Sofía Haga su intervención Y seguramente Llega usted Y su esposo A la casa de Nariño El 7 de diciembre 7 de agosto 7 de agosto 7 de agosto No el 7 de diciembre El 7 de diciembre El 7 de diciembre Van a prender velitas Eso está bien El 7 de agosto Y les van a decir Pero estos Son católicos Re católicos Que van a misa Que van a continuamente Martillarlos Sobre el tema A los hijos Esteban Católico Juliana Católica Y Marta Y Marta Y Marta Católico Y entonces va a ser El palito De todos los días Estos son católicos Luego son Van a segregar A los demás A los que no creemos A los que son de izquierda A los que son no sé qué ¿Cómo presentamos eso? ¿Cómo se plantea eso? Yo creo que parte De nuestra creencia Es el respeto A los demás Al libre albedrío Uno va aprendiendo Que el tiempo de Dios Es distinto Para cada uno Inclusive a veces Dentro de nuestra misma familia Hay diferencias Y no por eso Los dejamos de amar Y de respetar Y así tiene que ser Con todos los colombianos Aquí tenemos que caber Todos Con esas diferencias En creencias En raza En estrato Socioeconómico En todo Nos tenemos que respetar Y querer Así es Bueno Yo no puedo dejar De preguntar por víctimas Pues soy la presidenta De la fundación Víctimas Visibles Ayer el tema Lo traté muy político ¿No? Pero le propongo Que lo hagamos Después de esta pausa Porque vamos a tener En línea telefónica Al candidato Y vale la pena Preguntarlo Claro que sí Pero a mí me interesa Mucho la posición De ella padre Y ahora le voy a contar Por qué Entonces vamos A estos mensajes Que son importantes Y volvemos Al canal Cristovisión Estamos en esta entrevista Con la familia De el candidato A la presidencia Oscar Iván Surbaga Ya volvemos Ya regresamos Con Especiales Cristovisión Seguimos con Especiales Cristovisión Seguimos aquí En el canal Cristovisión Yo sé que ustedes Están muy animados Muy interesados En conocer Esta propuesta Así como conocimos Ayer La del candidato Juan Manuel Santos Hoy estamos Conociendo la propuesta Del candidato El doctor Oscar Iván Surbaga Y nos ha acompañado La familia Hoy se integra También en este momento Se integra Juliana Juliana muchas gracias Por estar con nosotros No muchas gracias Ustedes por esta invitación Y por el espacio Que nos brindan Para conocer un poco más Nuestra familia Yo noto que tienes Como cara de religiosa ¿Será cierto? Pues Sí me dedico mucho Al tema de la fe ¿Te gusta? Sí Llevo dos años y medio En un recorrido espiritual Bien bonito Me dedico a hacer También retiros Con jóvenes Retiros espirituales Católicos Obviamente Y la verdad Sí estoy como en una época Donde estoy bien cerca De Dios Y tratando de seguir Su ejemplo Lo más Lo más perfecto posible Esteban ¿Tú le dirías Sor Juliana? Pues Conociéndola El semestre pasado Es en serio Que llegaba a mi cuarto A decirme Oiga Me quiero ir de moja Y tú Que te veo Que eres más socarrón ¿Qué le decías? No, no, no Yo no soy tan socarrón A mí me han pasado cosas Que me han demostrado Que Que si uno no tiene fe No es capaz De sobrellevar Muchas cosas en la vida Pero Pero Las mujeres de la casa Sí son más rezanderas Y más Y son más dadas Como a esa A esa tendencia Y Pues Es Es súper respetable Como lo decía mi mamá Que todos respetamos Pero Pero en algún momento Sí Seguramente Ahora sí pido tiempo Para preguntar padre Porque me va a dejar sentada Aquí toda la hora En cinco minutos En cinco minutos Entremos al aire A Oscar Iván Zuluaga Para que nos cuente Un poquito Desde su casa Ya recuperándose De su gripe Algunas cosas Pero ciertamente Usted tiene la razón Tenía usted una pregunta Que tiene el corazón Más Más que una pregunta padre Yo En nuestro aprendizaje En el tema de víctimas Que ayer lo tratamos Desde el punto de vista político Hoy desde el punto de vista espiritual Aprendimos que se les puede dar Interlocución democrática Se les puede dar Políticas públicas Incluso se les puede dar Indemnización por vía administrativa Se les puede atender Con psicólogos Sin embargo La verdadera sanación Se da en el campo psicoespiritual Cuando la víctima suelta su dolor Lo dona Lo entrega Y vuelve a empezar la vida Trajimos unas experiencias De Europa Y quisimos unirlas Con los retiros de Maús Para que las víctimas Donaran su dolor Invitamos A 70 mujeres víctimas Entonces ¿Por qué estoy contando esto? ¿Dónde estábamos? Yo quiero que Marta Ligia Cuente El 12 de junio Del año pasado ¿Dónde estábamos? ¿Y cómo fue la experiencia? Porque 70 mujeres víctimas Si esto es de esas cosas Que uno dice Son diocidencias Porque desde hace un año No te veía Impresionante Además Diana Sofía Yo no nos conocíamos Antes de ese retiro De víctimas Ella generosamente Me invitó Yo había sido coordinadora En la parroquia De la Inmaculada Concepción Y fue una de las experiencias Más impactantes Y maravillosas Reveladoras Que yo he vivido En mi vida Estar al lado De estas mujeres Conocer de cerca Su dolor Esa capacidad De perdón Impresionante Que el ser humano Tiene cuando Cuando está acompañado De la presencia De Dios ¿Cómo pueden reconstruir Su vida? Volver a sonreír Tuvimos casos Dramáticos Me acuerdo El testimonio De una mujer Que duró casi dos años Sin hablar Que había muerto Producto de un cilindro Su esposo Y sus tres hijos Y ella tratando De salvarlos Se quemó su cuerpo Y después de un proceso De esto Pudo hablar De su dolor Compartirlo Donarlo Como lo dices tú Además volver a sonreír Y mostrar que Se tiene que tener esperanza Confianza Porque una vez Se perdona Y se repara Y se socializa A través de la palabra El dolor Hay sanación Y eso Y digamos que no es Una reconciliación virtual Sino que nace De esa sanación Del individuo Que es capaz De entregar su dolor Ponerlo a los pies De la cruz de Cristo Para que se transforme En redención Cuéntanos un poco más De esa vivencia Y de eso que aprendiste De esas mujeres víctimas Claro Finalmente Uno empieza por decir Soy un privilegiado De la vida O sea Cuando uno no ha vivido El dolor Le cuesta tanto trabajo Acercarse Y entenderlo Y nos pasa que En la sociedad Le ponemos nombres A grupos Como este De víctimas Y no sabemos Internamente el dolor O sea Lo que ha sucedido El drama Las marcas profundas Que deja Pero también Como el ser humano Es capaz de Reponerse Frente al dolor Es capaz de volver A reconstruir su vida Y yo Lo que aprendí allí Es de las mujeres Que llevan testimonio De vida Es como ellas A través del servicio De la ayuda a los otros También aprenden Del dar Porque al escucharse Unas a otras Sanan Aprendiendo a dar Que pueden ser Auxilio para los demás Entonces yo creo Que hay una obra De gobierno Maravillosa por delante Que es esa sanación Psico Espiritual Y conservar En nuestros corazones Y en esa experiencia Tan extraordinaria Con 70 mujeres Que se pueden convertir En gestoras De paz Y hay líderes De una reconciliación Que nazca De las entrañas Del ser humano Además yo recuerdo Mucho Una de las señoras Que me tocó Compartir en la mesa Una mujer de edad Debajo de la mesa Me cogía la mano Era como Como pidiendo afecto Exacto El contacto físico El abrazo ¿Tú te acuerdas En algún momento En que llegaron Unos hombres Los hombres Y los abrazaron Las abrazaron La mayoría De las mujeres En Colombia Que han sufrido La violencia La violencia Se la han ocasionado Hombres Entonces fue la oportunidad De reencontrarse Con la figura De Dios Padre A través de los hombres Que llegaron En oración No, fue una experiencia Increíble Bueno, si la dejamos A Sofía Hablar de las víctimas Podemos llegar Hasta las 4 de la mañana Y no acá Hablar de las víctimas Pero de verdad Es un tema Muy importante Juliana Se te acerca Una muchacha De 15 años Dice Estoy embarazada Y he pensado En abortar ¿Tú qué le dices? ¿Cómo la aconsejas? ¿Qué le dices? No, yo lo primero Que le diría antes Pero primero le diría Que se diera un tiempo Antes de tomar Esa decisión Y le diría Que la voy a llevar A un lugar muy especial Y la llevaría A un santísimo Y la llevaría A un santísimo Porque ahí está La presencia De Dios Y yo creo que Nada más Porque he presenciado Ciertos Milagros Tal vez Podemos decirle A través del santísimo Y yo la llevaría Y simplemente En una oración Muy profunda De pronto Empezaría a hablarle De cómo Dios Nos ama Y de por qué Está el sentido A la vida Porque ella No debería hacer eso Y el daño Que se podría ocasionar A ella misma Yo creo que Cuando una mujer Quiere abortar Es porque hay detrás De eso Unos dolores Unos miedos Unas inseguridades Ahí reprimidas Que ellas las llevan A tomar esas decisiones Yo no creo que una mujer Diga Quiere abortar Porque sí Porque hay no Quedarte a tener un hijo Yo creo que Más que eso Yo creo que Detrás hay unos dolores Y algo que Yo empezaría Un proceso como Desanación Un proceso como Ir escarbando Como ir indagando Por qué quieres hacer eso Por qué piensas En esa decisión Como un poco Ir tratando De encontrar El motivo Para ver Si uno a través De Dios Y a través De la oración Puede de pronto Convencerla Y demostrarle El amor de Dios Que es infinitamente Misericordioso Como puede Llevarla A tomar la decisión Contraria Y darse cuenta Que puede ser Una bendición Y un aprendizaje Que Dios le está dando Esteban Se te acerca El novio De la muchacha Y dice Oiga Como dicen Los muchachos De metirlas De caminar Y yo como que Quiero solucionar Esto rapidito Para no tener problemas Ni comprometerme Con esta muchacha Porque no quiero Tener ahorita Hijos ¿Tú qué le dices? Yo creo que Y en eso Le he aprendido Mucho a mi papá Y es que Si uno tiene La capacidad Para cometer Ese tipo de errores Tiene que tener La misma capacidad Para enfrentarlos Y Hay errores En la vida Que Al enfrentarlos Le dan a uno Cosas más grandes Que no haberlos Enfrentado Y rendirse Y Y eso mismo Le diría Es Seguramente Siempre En el calor De 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 la situación Del momento De la angustia Las decisiones Generalmente No son buenas Porque El resto De la vida No se la pasan Caliente Cuando uno Después se sienta Ya pasó La situación Ya Ella abortó Era mi hijo De pronto Yo hubiera podido Trabajar De pronto Yo hubiera podido Sacar adelante Y ahí entra Todo ese tema Que no Se supera nunca Detrás de Una mujer Que aborta Detrás de Una serie De realidades Muy difíciles Obviamente Hay un problema Moral Ético De descomposición De la sociedad Pero también Esto va acompañado De muchas realidades De pobreza Claro El 80% De los colombianos Somos gente De estratos Pobres Medios Gente sencilla Ustedes son personas De fe Pero como Como Unen Este tema A esa realidad De pobreza Y de ayuda Y de alternativas Para que nuestra gente Pueda Reconsiderar Otras Decisiones En su vida A nivel moral A nivel ético A nivel de calidad De vida Padre Juliana Ya viene De prestar Un servicio Social En Kenia En unas condiciones Impresionantes Yo creo que Esto sería Una linda Experiencia Compartirla En torno A la pregunta Que usted hace Pero Yo creo Inclusive Padre Que El aborto En los Estratos Más bajos Debe ser menor Usted ve Que las niñas Quedan embarazadas Muchas veces Lo buscan Como A través De sus hijos Buscar la compañía Ese pensamiento De que un hijo Ayuda A sacarlas Adelante Entonces Yo lo que siempre Pienso Es que Toda la sociedad Tiene que Rodear A una joven Que queda embarazada Desde la escolaridad Que ella no suspenda Sus estudios Que pueda continuar Su proyecto de vida Desde el apoyo De la familia Que la debe Apoyar en lo económico En toda Digamos La parte logística Para que esta chiquita Pueda seguir Adelante Porque eso se vuelve Una trampa Para la pobreza También Yo pienso Que nos tenemos Que volver Cada vez Más preventivos En la medida En que haya Buen sistema Educación Pública Donde los jóvenes En lo que Oscar Ha propuesto Que es la jornada Completa Y que en las tardes Haya más deporte Arte Cultura Que los jóvenes Tengan proyectos De vida Con ilusión Ese es el sueño Yo sé que este Es un tema Complejo No ha funcionado Utilizar métodos Como decir Que llenamos Los colegios De preservativos Esa no es La solución La solución Es lograr Que nuestras niñas Reconozcan En su cuerpo Ese instrumento Que solo ellas Pueden Cuidar Proteger Que la dignidad De ellas Que el novio Si las quiere Las tiene que respetar Que ellas Encuentren La forma De soñar Con un futuro Mejor Que aplace La iniciación De la sexualidad Es que todo Viene demasiado pronto Cada vez Hay niñas menores Embarazadas De 11 12 años Que además Corren riesgo físico Porque muchas mueren Porque en un embarazo Ellas no están preparadas Para eso Pero creo que es un tema Que tenemos que seguir Mirando toda la sociedad Que es lo que está Llevando A esta situación Y como las protegemos Y les damos las garantías Para que sigan En el camino De la vida Con un hijo Pero que sus proyectos De vida No queden No queden truncados Ahí Bueno Les habíamos prometido Que desde su casa Recién recuperado Ya Nos iba A dirigir Algunas palabras El doctor Oscar Iván Zuluaga Está ya al aire Los saludamos Muy cariñosamente En el canal Cristovisión Doctor Oscar Iván Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí en el canal Cristovisión Padre Ramón Buenas noches Un saludo Para usted Para la periodista Diana Sofía Giraldo Para mis señores Mis hijos Y para toda la Teleaudiencia Que me escucha A esta hora De la noche Muchas gracias Por esta oportunidad De estar en contacto Con todos sus Audientes Y toda su audiencia Tan importante En todo el país A nivel internacional Antes de que le pregunte La doctora Diana Sofía ¿Cómo le fue En estos dos días Usted allá en su casa Con resfriado Sin mucha voz ¿Qué hizo? ¿Qué pensó? ¿Qué rezó? Pues primero Mira que toda esta campaña Estar en la casa Con tranquilidad Por lo menos Atendiendo Mi salud Y dándole Toda la prioridad Porque eso No había ocurrido A lo largo De esta campaña Tan agitada Luego fue un Momento De pensar Que Como persona También la salud Tiene límites Y que es necesario Tomar una pausa Para poder Estar fuerte Para lo que nos viene Muy buenas noches Doctor Oscar Iván Nos alegra mucho Que la reaparición Por lo menos De su voz Sea en el canal De la Iglesia Católica En Cristovisión El próximo lunes Usted puede ser O presidente De los colombianos O jefe De la oposición Pero lo cierto Es que el país Va a estar fracturado Dividido Polarizado ¿Qué vamos a hacer Para reconstruir Esos resortes Internos Para que haya paz Interna Antes de que paz Externa Yo no quisiera Que se me diga Que el lunes Si yo no gano Va a ser de la oposición Mi compromiso Es trabajar Por Colombia Hacia la sociedad Yo no soy Un hombre de ojos Ni de rencores A mi me interesa Es el país En la convivencia De los colombianos Yo como líder Tengo una gran responsabilidad Para que Colombia Sea un país De verdadera justicia social Y mi único propósito Es contribuir A que mis propuestas Mis convicciones católicas Permitan construir Una Colombia Más segura Más educada De mejores oportunidades Para todos Un país Que respete La vida En su integralidad Que mira a la familia Como el eje De la sociedad Que respete A la mujer Y la dignifique No solo En su rol de madre En todas las oportunidades De desarrollo profesional Un país Que entienda Que los jóvenes Son el presente Y el futuro De nuestra sociedad Yo quiero ayudar A construir Un país Que supere problemas Que no hemos tenido La capacidad De hacerlo En muchos años Y el mundo aprende Si no lo hacemos Ahora Vamos a tener Serios problemas Para poder construir Una sociedad De verdadera inclusión social Ese es mi único propósito Por eso estoy en la política Con tanto amor He recorrido Colombia Haciendo esta campaña Espero ganar Pero si el destino De Dios Es otro Estaría atento Para trabajar con todo el entusiasmo Y el amor Por Colombia Es donde me corresponde Doctor Oscar Iván El presidente Candidato Dijo hoy Que si regresaba La presidenta Querría trabajar Con usted Si al contrario Es usted El que gana De todos los colombianos Y abrazaré Todos los colombianos Por igual Estaría abierto Para escuchar Los mejores consejos Lo más conveniente Para el país Mi propósito Es gobernar A Colombia Por supuesto Que voy a ganar Con unas ideas Mi compromiso Es ponerlas en marcha Porque la política Es eso Los ciudadanos Votan por un líder Y por unas ideas Y esperan Que su líder Les cumpla Con esas ideas Yo tengo un compromiso Muy grande Mi propuesta De paz negociada Cómo recuperar La seguridad En las ciudades Cómo avanzar En la educación La salud El desarrollo Del sector agropecuario La propuesta De vivienda La generación De empleo En las ciudades Y regiones De Colombia Y mi esfuerzo Estará dedicado A eso A gobernar Con quienes Se identifiquen Con estas propuestas No podemos llegar Tampoco al extremo De que todos Tenemos que pensar Lo mismo Y estar de acuerdo No hay que tenerle miedo Las diferencias Cuando se hacen Con altura Con respeto Así es una democracia Y me parece Que cuando hay Esas diferencias De ideas Y se actúan Con respeto Pues se fortalece También las libertades La democracia Y se alimentan De diferentes puntos De vista Me ha dicho Aquí Su querida familia Que ustedes Son de misa De domingo Así es Es el programa De domingo Ir a la misa A las doce y media En la parroquia La inmaculada Que es la que nos Corresponde A nuestro sector Y siempre Tratamos de organizar El domingo En función De ir a misa Yo lo siento Lo vivo Lo disfruto No soy de la misa Sino escucharla Con atención Comulgar Y participar De manera activa En eso consiste La fe Cuando uno Cuando no voy a misa Por cualquier circunstancia Pues uno siente Que le hace mucha falta Ese encuentro Con Dios Y ese encuentro Con intimidad Para llenarse Uno de ganas De sabiduría Para poder continuar Esta tarea Tan ardua A la que me he comprometido Con mi familia Doctor Oscar Iván Usted es esposo Es padre Seguramente También Habrán diferencias Puntos Distintos En la familia Conflictos ¿Cómo se solucionan? ¿Ha peleado usted Con esta dulzura De mujer Que yo tengo aquí al lado O más bien Ella manda En la casa Y usted no pelea Cuente cómo es Imposible Pelear con ella Y ella conmigo Porque mi temperamento Es muy costoso Para mí Yo creo que La capacidad Es el diario Entender que aquí No se trata De imponer Una posición O otra Sino de manera clara Hablar las cosas Buscar cuál es la verdad Que es lo más conviviente Que una pareja Para tener éxito Siempre hay que estar Dispuesto a hacer eso De un lado Y del otro Y en eso consiste Cuando uno se Satisface La otra persona Y lo hace uno Con cariño Con amor Parte Del éxito Del amor Es aprender a hacer eso El amor No sería posible Si siempre Sin poner lo que uno Tiene Precisamente el amor Consiste en eso Tener esa capacidad De comprender Las diferencias De ponerse En la situación De la esposa De los hijos Tener esa comprensión Y poder encontrar Un punto de encuentro Doctor Oscar Iván Aunque se ha pretendido Polarizar la campaña Entre guerra y paz La verdad es que Los colombianos Queremos la paz Diferimos en la forma Pero queremos la paz ¿Cree posible En un eventual Gobierno suyo Que se llegue A una reconciliación Con los grupos armados Que se llegue A una reconciliación Con las FARC Con el ELN ¿Cree posible Que lo logremos En un gobierno suyo? Pues esa es mi apuesta Yo tengo toda la disposición Para avanzar En una paz Negociada Pero creo Que una paz Negociada Tiene que estar Basada en la justicia Tiene que pensar En las víctimas Porque también Hay que reconocer Los daños Que ha hecho Una parte y otra Entonces yo he dicho Por ejemplo Un cabecilla De las FARC Que ha cometido Crímenes atroces Y vínculos de resumbre Que si se le aplica La justicia Tiene una condena De 60 años de cárcel Yo estoy dispuesto Que en aras de la paz Esa pena Se le rebusca 6 años Pero tiene que haber Un elemento Donde pague la cárcel Para que le reconozca El daño Que le ha hecho A la sociedad Porque aquí No se trata Solo de perdonar Que es un elemento Básico Sino que La verdadera Reconciliación Está cuando se hace En este caso Con una pena reducida Pero queda La tranquilidad Para toda la sociedad Que se reconoció La falta Porque si no Eso crea Un precedente Funesto Y me parece Que una Que no esté Llevada al lado De la justicia Pues es una paz Que no genera Equidad En nuestro país Otro tema Usted sabe Por ejemplo Que en nuestra legislación Existe la pérdida De investidura Para un parlamentario A veces puede cometer A veces puede cometer Una falta menor Y le decretan La muerte política Yo no entendería Cómo Una persona Que ha cometido Crímenes A propósito Delitos De lesa humanidad Por cuenta De una paz Negociada Mañana llega Al Congreso De manera directa Y personas Que han tenido Que padecer Circunstancias Y delitos menores Tengan una muerte Política Para el resto De su vida El elemento La justicia Es la esencia De cualquier procedimiento En la busca De una paz Negociada Y esa es Siempre la exigencia Que yo he puesto Sobre la mesa Para avanzar En un proceso Cualquiera que sea Con cualquier actor Al margen de la ley Quiero saber Y los colombianos Queremos saber Si usted ya ha tendido Puentes Con las FARC La carta de Timochenko Donde le dice Que va a haber Una tregua Unilateral Por esta época electoral Pues le está tendiendo Un puente Y se habla de contactos De Álvaro Leiva Etcétera ¿Tiene usted ya Puentes tendidos Con estas organizaciones Armadas y legales? ¿Tiene puentes De conversación Con las FARC? No, no Diana Sofía En eso quiero ser muy clara No tengo ninguno No he tenido Ningún contacto Ni directo Ni indirecto Con las FARC Yo espero Ganar la presidencia De la república E iniciar formalmente Mi proceso De revisar Qué es lo que se ha discutido En La Habana Cuál es el alcance Y la profundidad De cada uno De los puntos Allí acordados Y determinar Sobre esa base Cómo debemos Continuar De manera clara Los piálogos En La Habana Eso lo asumiré De manera directa No hay ninguna decisión Tomada Soy el único vocero Y cuando ocurra Y cuando ocurra Algo en ese sentido Se lo informaría Al país Pero hasta el momento No tengo Ningún contacto Ni directo Ni indirecto Con ellos La reflexión Sobre la carta Mi pregunta es Si aceptan Un cese De toda acción Y tener todas esas acciones Terroristas Criminales Doctor Oscar Iván ¿Invitaría usted A la iglesia Si se generaran Estos eventuales Procesos de paz A estas mesas De negociación? Sin duda Que la iglesia Puede ser Un actor Que ayudaría A buscar Sería muy exitoso En la búsqueda De una paz Negociada Porque la iglesia Tiene la autoridad Porque Está en todo lugar Está en todas Las partes Del país Con todas Las poblaciones En todos los momentos De la vida Ha sido Testiga De excepción De toda esta violencia De tantos años Y tiene la capacidad De generar Reconciliación Por su misma doctrina Por lo que representa La iglesia Como institución Por lo que representan Los sacerdotes Los obispos Por supuesto Que son un canal Para poder Avanzar En una reconciliación Y en una aproximación Muy clara Que esté basada Siempre en elementos De justicia Y que permita Garantizar A la sociedad Que se dan Las condiciones Para que Se pueda Hacer una reconciliación Efectiva Antes de que continúe Sus últimas horas De recuperación Porque seguramente Estos días Van a Va a volver usted Al ruedo ¿Cree usted Que es importante La figura Del capellán De presidencia En el trabajo Pastoral Que se realiza Ahí en la En la casa De Nariño? Por supuesto Como católico Y hombre de fe Es de la mayor importancia Tener ese Apoyo espiritual Esa guía espiritual Hay que Hay que mirar muy bien Cómo se va a dar Esa orientación Para tener una buena relación Con Con la iglesia católica Hay que tener Un puente también Con Otras comunidades Que sienten Identidad En principios Que yo represento La defensa La visibilidad De la familia Me parece que hay que tener Un espíritu De apertura Para que Los colombianos Se puedan sentir Cercanos A la casa De Nariño Y tener un capellán Tener la presencia De Dios La espiritualidad Pues indudablemente Que genere un ambiente De reconciliación De paz De tranquilidad Desde la casa De Nariño Para invitar A todos los colombianos Yo quiero preguntarle Si en algún momento De su vida Ha tenido Una experiencia De Dios Un momento En que lo hayas Sentido cercano Vivo Real Pues yo diría Que permanente Yo soy un hombre De Dios Y soy un hombre Que tiene temor De Dios Y en momentos Muy difíciles He sentido La mano Puedo decir Por ejemplo En toda esta época Tan difícil Que me ha tocado Entrentar Ante denuncias Que se me han hecho He recibido Su palabra Su fortaleza En los propios Debates Que es un momento De mucha tensión De mucho compromiso Donde uno se puede Estar arriesgando Y jugándose El éxito De su proyecto Político Ahí he sentido La mano De Dios Y en muchas circunstancias A lo largo de la vida Por supuesto Yo creo que la obra De Dios Es de todos los días Cuando uno siente Ese amor Y tiene esa fe Uno siente La presencia De Él En todo momento A toda hora Y ve su mano Su mano Que orienta Su mano Que va trazando El camino Eso es lo que yo siento Todos los días Y eso fortalece Mi espíritu Y fortalece Antes de que sigamos Conversando con su familia Su mensaje final A todos estos colombianos Que seguramente Están viendo el canal Muchos de ellos Católicos Otros seguramente No católicos Y un poco también Escépticos De todas las cosas Religiosas Temerosos Un poco De ser ustedes Buenos Buenos creyentes Pensemos un poco En los gay En los pro aborto En los que no creen En los ateos En los que opinan Que la eutanasia También es un camino Y que ahora Están escuchándolo a usted Y que seguramente También podrán hacer Su versión Y su opinión Pense un poco En todos esos Al emitir Este mensaje final Pues quiero enviarles A todos los colombianos Para que nos unamos Alrededor de elementos Y de principios Que son esenciales Independiente De las convicciones Religiosas Las inclinaciones Sexuales Las ideas Que se profesen Hay aspectos Vitales Para una sociedad Que los tenemos Que sentir Todos en nuestro interior La defensa De la vida No hay valor Más sagrado Ni esencial La defensa De la libertad De la familia La defensa De la mujer De la transparencia En el líder público Necesitamos construir Una sociedad Que de ejemplo Que fortalezca Las decisiones Respetando A cada una De las personas Pero abrir Un espacio Abrir la mente El corazón Para entender Que hay puntos En los que todos Deberíamos Estar de acuerdo Buscar Unas aproximaciones De podernos De podernos Respetar La tolerancia La convivencia Yo me comprometo A eso Porque soy Un hombre De respeto Se nos cortó Vamos a recuperarla Porque vamos a recuperar Esa llamadita Para que él se despida Totalmente Seguramente se cortó Por alguna razón Pero volvemos a recuperar Esta Padre pero Mire, mire Como ha sido noticia El canal Cristo Visión Para que los cristovidentes Se sientan privilegiados Ayer se suspende El debate Y el candidato presidente Decide venir A hablar Con los católicos Y hoy la reaparición Del candidato Zuluaga También Es en el canal De los católicos Eso es Importante Es muy importante Porque Sin que nosotros Seamos Triunfalistas Porque no es La opción Hoy día De la nueva evangelización Es significativo Para una cantidad Importante De gente creyente De gente cristiana No solo el canal Lo ven los católicos También lo ven Los cristianos evangélicos Que tengan Una amplia conciencia De estas decisiones Que son definitivas Para la construcción De sociedad No podemos quedarnos Solo con Con el tema De que en Facebook Dijeron no sé qué Y en Twitter Dijeron no sé qué Y corre el chisme De no sé qué Porque eso Iría en contra De nuestra esencia Como creyentes No podemos vivir Del que dirán Sino de la verdad Volvimos a retomar La llamada Porque quedó Se cortó Para que nos dé Ese saludo final Doctor Oscar Iván No sé Hasta dónde Alcanzaron a copiar De mi Intervención final Padre Ramón Iba en que Usted Va a abrir Pues es decir Que usted respeta Todas las opciones Todas las diferencias Pero que hay unas cosas Que nos unen A todos los colombianos Si decía Que el respeto A la vida A las libertades El derecho A convivir El tener La familia Como la sociedad El respeto A la mujer A la ley A la autoridad Son elementos Que son los que Permiten que una sociedad Genere convivencia Y respeto Yo espero ser Un ejemplo Para Colombia Un ejemplo De respeto De tolerancia Pero también Un respeto Porque defiende Unas convicciones Y lo haré Con toda la decisión Porque creo que Un líder Tiene que indicarle Y trazarle Caminos claros A la sociedad Los colombianos Tendrán a mí Un gobernante Siempre con una mirada Constructiva Reflexiva De siempre estar Dispuesto a escuchar Al diálogo Actuar con humildad Con sencillez Me parece que El Papa Francisco Nos está dando Un ejemplo A todos A todos en el mundo Del valor De la sencillez De la humildad De la capacidad De poder interpretar Al ciudadano Más sencillo Y compromiso Les pido Que me den Este apoyo Y esta oportunidad Para que En unión De mi familia Con la fuerza De Dios Pueda darle A Colombia Todas estas ideas Que yo he venido Defendiendo A lo largo De esta campaña Yo también Quiero hacer La última pregunta Porque Una de las cosas Que se ha Digamos Satanizado En esta campaña Es decir Como si fuera A retornar Al poder El presidente Uribe El presidente Uribe Tenía una comunicación Excepcional Era primario Era directo Se le notaba Lo que pensaba Lo que sentía Lo que decía Y también Sus furias Y sus arrebatos Entonces ¿Cómo es ese talante De Oscar Iván Zuluaga Porque nos han querido Decir No, cuidado Que él se va a enfurecer En Palacio Y le doy en tal ¿Sí? Un poco ¿Cómo es ese talante De ese hombre Que apenas estamos Empezando a conocer? ¿Y cuál va a ser Ese talante Durante su presidencia Si llega El próximo lunes? Lo primero Que debo decir Es que yo conocí Al presidente Uribe Desde 1997 Cuando era gobernador De Antioquia Y es un hombre Extraordinario Es un colombiano Ejemplar He aprendido Muchas cosas Al lado de Su amor por Colombia Su infinita capacidad De trabajo Pero yo tengo Mi sello propio Y tengo mis Capacidades Se las he demostrado Al país En 28 años De vida pública Fui ministro De Hacienda Y como ministro De Hacienda En el gobierno Del presidente Uribe Me tocó manejar La peor crisis De la economía global Y el país Sabe que lo maneje Con criterio Con responsabilidad Con decisión Yo soy un hombre Que tengo firmeza Soy leal A unas ideas Pero actúo Con independencia Siempre pensando El bien común Pensando Cuáles son las ideas Que mejor Que más le convienen A la sociedad Y al país Y ese será Mi talante Hace poco Suscribí un acuerdo Con el partido Conservador En cabeza De la autora Artanucía Ramírez Y lo hice convencido Los puntos Que allí incorporamos Son de una gran importancia Para que el país Tenga una propuesta Más sólida Y esa que fue Una decisión Mía autónoma Tuvo todo El apoyo Del centro democrático Y de la bancada Ahora Me parece que para Colombia Es muy interesante Tener un trabajo En equipo El presidente Uribe En el Congreso Y Oscar Iván Zulaga Es de la presidencia Luchando por unas ideas Y unas propuestas Que le hacen mucho bien A Colombia Que le convienen Al país Yo soy un trabajo Yo soy un hombre Que trabaja en equipo Estamos en pleno Mundial de fútbol La selección Colombia llegó al mundial Porque tiene un buen Trabajo en equipo Cada uno cumple su tarea Tiene un técnico Pero cada uno Cumple una tarea Yo aspiro a ser ese técnico Que oriente a Colombia Para que seamos Un equipo Ganador Un equipo lleno de triunfos Los triunfos de nuestro equipo Son los triunfos de Colombia Doctor Cariván Muchas gracias Por estar con nosotros También en el canal Cristo Visión En su casa Me quedo aquí Con su familia Porque todavía tenemos Otro segmento Para conversar Esperamos que venga Algún día aquí Al canal Cristo Visión Claro Muchas gracias Padre Seguramente La próxima visita Será ya como Presidente electo Muchas gracias Muchas gracias Fue muy interesante Esta conversación Y muchas gracias Por permitirnos esto Nos queda todavía Un segmento De este conversatorio Con Marta Ligia Con Juliana Con Esteban Que es muy importante También porque Vamos a hacer un ratico De oración Por todos ustedes Y si quieren enviarnos Alguna pregunta Pueden enviarla al twitter Arroba Padre Ramón Sam Comunicarse con nosotros También para que podamos Manifestarle algunas de estas preguntas Que ustedes tienen Ya volvemos Ya regresamos con Especiales Cristo Visión Seguimos con Especiales Cristo Visión Bueno Ha sido un conversatorio Muy sabroso Muy agradable Padre Y son herramientas Vuelvo a insistir Que como Iglesia Católica Tenemos que darles A todos los cristovientes Sobre todo porque Yo quiero Valorar esto Y pecar De presumido Y es que Hemos generado Dos espacios Donde no estamos Empleando los medios Para pelear Para polarizar Sino que estamos hablando De algo que Esteban Lo dijo desde el comienzo Y es que tenemos Que generar más Unidad Ese tema Aunque usted no es El político de la casa Sino el camarógrafo De la casa El duro de las cámaras Y toda la cosa Ese tema Le preocupa a usted Cuente a eso La unidad Que no nos polaricemos Si Yo creo que Eso viene mucho Desde la familia Y la preocupación De mis padres De mantener siempre La unidad De la familia De nosotros Y comenzar a ver La posibilidad De mi papá Como presidente Siempre me ha fijado La posición De ver a mi papá Como padre De muchos colombianos Y como ese padre Que busca la unidad De muchos Y eso siempre Nos lo ha transmitido Nosotros Y yo nunca había Estado metido en política En los 25 años De carrera de mi padre Nunca había estado Tan de cerca De la política Y me he dado cuenta Digamos sorprendentemente Que lo que mi papá Siempre me decía Que el poder sirve Es para poder Ayudar a la gente Y no para Hacerse mejor Él Sino para poder Ayudarlos a ellos Exige De muchos Porque Los colombianos Que necesitan La ayuda Son muchísimos Y un presidente Necesita gobernar Con un equipo Muy grande Que esté de su lado Por eso Con una visión Pues digamos Un poco hacia el futuro Positiva Optimista De que mi papá Va a ganar Digamos que en ese pensamiento Es buscar Como unimos A más personas Que ayuden a mi papá Gobernar Para solucionarle Los problemas A la gente No es nada Distinto a eso Me llega un chat Aquí Uno no puede evitar Mirarlo Entonces me dice Iván Gutiérrez Ajá El del libro Porque le pasan Cosas malas A la gente buena Entonces te dice ¿Cómo hacen Para tener esos tesoros De hijo? ¿Cómo fue la educación Para que no estén En la droga? Para que no estén En el alcoholismo? Para que no estén Perdidos O sea ¿Cuál fue ese secreto? Yo creo que la vida No es perfecta Los hijos Se equivocan También Pero pasan etapas Y creo que mis hijos Ya están en una etapa En que ya entendieron Su responsabilidad Ya están orientados Pero eso no quiere decir Que haya sido perfecta Todo el tiempo El camino de la vida En los errores Se aprende Se crece Creo que Hemos dado ejemplo Siempre De ser sencillos A veces Educar Con un poco De limitaciones Yo creo que es Una gran bendición Aquí tengo Una Una pregunta De uno De los obispos De Colombia Monseñor José Miguel Gómez Obispo de Libana Onda Que está viendo Este programa Con tres sacerdotes Y dice ¿Cómo podemos contar Con su apoyo Para implementar Las enseñanzas Del concilio vaticano Sobre la paz? La doctrina social De la iglesia Es riquísima En este campo Claro Por eso Oscar Iván Le decía ahora Que la iglesia Fundamental Era un proceso De paz Por su misma doctrina Eso lo decía Precisamente Luego hay que recurrir A todos estos elementos Tan fundamentales Y que la gran mayoría De los colombianos Se identifican Con ellos Y ustedes Son los que más Saben de pobreza Y de cómo Ayudar a la gente Y cómo interpretar Las necesidades De la gente Porque la violencia No solo se genera Digamos por unas Diferencias políticas Sino por Por un pueblo Hambriento Por un pueblo A veces abandonado Que no ve oportunidades Y yo creo que La iglesia Así como es vehículo Para que nos ayude A construir la paz Ha sido el vehículo Para llegar A mucha gente Y auxiliar A muchos necesitados Y a encontrar Respuestas A sus necesidades A través de la labor social Que ustedes hacen Bueno aquí hay otra Que es muy importante También vale la pena Claro que No lo han dicho Pero vale la pena Que volverlo a reforzar Dice Quiero saber Cómo asume la familia Bueno ahí ya le toca a todos Del candidato Tanta agresión política Y personal De toda la campaña Y de todas estas cosas Juli cuenta A ver Juli Ella le deja una nota Más linda a su papá Quiero saber Cómo asume la familia Del candidato Tanta agresión política Y demás Pues yo creo que Lo primero es Entender Lo que ha sido La política En nuestro país Uno tiene también Que entender La oposición Y la gente Que tiene Cierto Resentimiento Cierto Rencor Porque es que De verdad La política En nuestro país Ha estado muy desmeritada Durante muchos años Y creo que Han engañado A mucha gente Y uno también Tiene que entender Cuando el pueblo Siente eso Porque finalmente Lo que un pueblo Por dicho Un gobernante No se elige Sin los votos Del pueblo Entonces el pueblo Finalmente Lo elige Y no ve resultados Entonces genera Cierta incertidumbre Y como Entonces primero Es entender eso Pero segundo Por mi fe Yo lo entrego Todo en manos De Dios Yo lo dejo Yo se lo ofrezco Yo como que Le digo Si esto está pasando Es por algo Y está en tus manos Y él a uno Lo va sanando Y él lo va Blindando a uno Él A medida Con su amor Y con Digamos Con el ejemplo Que él nos ha dado Pues cuantos ataques Recibió Jesús También uno Uno aprende a blindarse Y a entender Y dejarlo como pasar Como Como a obligarse en él Y no ponerle tanta atención ¿Y cuáles son los papelitos Que dice Marta Ligia? ¿Cuáles son los papelitos? Ah, es que yo varias veces Como Digamos Yo no he ido a los debates Porque yo por lo general Me quedo en la casa Haciendo oración Mientras él está haciendo el debate Y entonces Pues yo el debate Después me toca verlo grabado Y a veces llega muy tarde Yo ya estoy casi dormida Entonces le dejo una nota Le dejo una nota Ahí en la almohada de la cama Para que llegue y se acueste Tranquilo Como con una sonrisa En la cara Y como es la hija única Ah, sí Entonces es la La nenita consentida Del papá Me imagino Total, sí Se derrite Así es Me imagino Ah, así es Esteban Contéstanos también Toda esta pregunta Sobre cómo maneja la familia Todas estas situaciones De la agresividad Yo creo que Lo que dice Juliana Es muy importante Y hay otro tema Y es que uno tiene que aprender A blindarse Porque Pues Hay mucha gente Que la gente Pues no les han cumplido Tienen muchos problemas Y a quién le echan El agua sucia Si no es al líder político Si no es al presidente Yo lo que siempre he pensado Es que nadie conoce a mi papá Como lo conozco yo Y pueden tratar a mi papá De muchas cosas Pero finalmente El que más lo conoce Soy yo Yo sé Yo sé el talante De mi papá Yo sé lo que significa Mi papá Y nunca me ha afectado Las cosas que yo sé Que son mentiras Cuando a mi papá Lo tildan Por ejemplo De corrupto De mentiroso El valor de la verdad En mi casa En la legalidad Es el principio más básico Siempre lo ha sido Y no me afecta En el sentido Que personalmente Yo sé que mi papá No es un tipo corrupto No es un tipo mentiroso No es Nunca le ha interesado Digamos que Utilizar la política Para enriquecerse Para ser más grande Siempre la he utilizado Para ayudar a la gente Pero lo que sí Siempre me ha molestado Es que Lo que la gente critica Y las cosas que uno recibe Otra gente comienza A participar Gracias a esa crítica Entonces Alguien le dice mentiroso Como esta persona Le dijo mentiroso Entonces los otros También comienzan a decirle cosas Entonces digamos que La crítica Y esa mala energía Comienza a alimentar A muchos más Y ahí es cuando se vuelve Una cosa mucho más grande Y creo que ahí es cuando Comienza a afectar La imagen y la reputación De un líder Pues Que Claramente Sé Que no es De ese talante Como mucha gente Seguramente Podrá decir O lo han dicho Porque pues yo lo conozco Y yo soy su hijo Uno Yo quisiera escuchar A Juliana El Papa Francisco Nos ha hablado mucho De la periferia De ir a la periferia De ir a la pobreza De ir a esos recovecos No solamente pobreza física Sino pobreza del alma Juliana Tú estuviste en Kenia Trabajando con estas personas ¿Cómo fue Esa experiencia De servir a los más débiles A los de la periferia? Fue una experiencia Muy bonita Yo Estaba recién graduada Del colegio Y pues tomé esta decisión Junto con mis padres De irme Y me fui tres meses A vivir a Kenia Estuve viviendo En una casa de familia En un suburbio En condiciones mínimas Pero Pero lo más lindo De eso Fue que tuve Un encuentro directo Con Dios Porque estuve Muy alejada De todo Yo no tenía Televisor No tenía un computador No tenía Pues no tenía Muchas cosas Que uno acá Tiene día a día Que te contaminan O que O que simplemente Hacen parte Como de tu vida normal Y yo allá Estuve Totalmente Pegada de Dios Porque yo estaba sola En medio del peligro Había enfermedades Había momentos De riesgo Pero yo siempre Fui muy confiada En él Y yo le entregué Como ese tiempo A él Como para tener Ahí un contacto Directo Y él me lo dio A través del amor Por las demás personas Estuve ayudando A 26 niños Y yo siempre he dicho Que lo que más Entendí Y aprendí A valorar Fue como uno No necesita De nada Para sentirse Totalmente feliz O sea Solo el amor Que tú puedes recibir De los demás Y de la inocencia De los niños Y el amor Que tú puedes darles Te puede hacer Totalmente feliz Y niños con historias Desgarradoras Que te sonríen Y te dan amor Y te hablan de Dios Y te dicen Que es que Dios Los ama A ti Todo eso te desborda Y te llena Cada día Y eso fue Eso fue lo que hice Durante tres meses El desnacimiento De Teresa De Jesús Hay una Una pregunta De Juliana Acevedo Juliana Acevedo Mandó al Twitter Arroba Padra Ramón Samnesto Para la futura Primera dama Martica Allá le dicen Martica Ya Martica ¿Cuál sería su apoyo A las madres comunitarias? Yo creo que las madres comunitarias El país tiene que reconocer Que han hecho Un trabajo muy importante Ellas empezaron Con un trabajo Voluntario Que en los barrios Había una madre comunitaria Que cuidaba A los niños De las vecinas Para que estas Pudieran ir a trabajar Ese trabajo Se ha ido formalizando Ya ellas hoy Creo que reciben Un salario mínimo Y en este programa Que el gobierno El presidente Santos Ha impulsado tanto El de cero a siempre Que tiene esa etapa De la primera infancia De cero a cinco Lo más importante Es involucrarlas A ellas Prepararlas Darles las herramientas Para que ellas También cada día Se mejoren En su preparación Para atender niños A este nivel Creo que se han hecho Algunos programas De mejoramiento De sus viviendas De entregarles Los materiales adecuados Pero la responsabilidad Es tan grande Porque esa etapa De los niños Es definitiva Y es cuando se da El desarrollo emocional Se despierta el interés Por el conocimiento Entonces A estas mujeres Hay que ayudarlas Con educación Con oportunidades Vincularlas A estos jardines Infantiles Que se están Empezando Pues a construir En todo el país Para dar la atención De vida A los niños Bueno Ha sido una Experiencia muy bonita Este compartir Con la familia Del doctor Oscar Iván Y el doctor Oscar Iván Que también Se comunicó Con nosotros ¿Cómo visualizan Ustedes El próximo lunes? Los cuatro Los tres Yo espero que sea De descanso Como de un Respirar profundo Estamos preparados Para cualquiera De los dos escenarios Lo hemos hablado Muchas veces En familia La última junta Del día Es en la cama Alrededor del papá O sea que ahorita Ya Ahorita hay un encuentro Pues por favor Lo que hacemos Todo es En pijámate Acuéstate Como en esas ganas De que descanse Y nos hacemos Todos alrededor Y damos la última Conversadita De que pasó En el día Que plan hay Para el día siguiente Y hemos hablado Mucho de esto Y padre Hay que ser agradecidos Con la vida Con Dios Con la gente Que vota por ti Y sea cual sea El escenario Vamos a tener Ese sentimiento De gratitud Porque ha sido Una oportunidad Maravillosa Esto es un regalo Poder conocer el país Conocer tanta gente Tener tanta conciencia De las necesidades Que hay en Colombia Y del deseo De seguir contribuyendo Desde donde estemos ¿Cómo va a ser ese lunes? ¿Cómo lo visualizas? Yo ese lunes Tengo que empezar La práctica social Para poderme graduar De la universidad Tengo que ir A hacer un video Para una fundación De Fundación Reca Que es Una fundación Que niños Con discapacidad Les busca trabajo En el sector Privado Entonces el lunes A las ocho y media Tengo una grabación En el Sena Que les voy a hacer Un trabajo Para un video En la página web Entonces yo ya tengo plan El lunes Desde las ocho y media Sea lo que sea Si sea lo que sea Es un compromiso Ya Desde ese tiempo No hay que correrse Ese compromiso Nada que no puedo Porque es que No Estoy deprimido Porque mi papá no ganó O estamos festejando Muy tarde Entonces tampoco Le toca trabajar Bueno ¿Cómo va a ser Ese lunes Juliana El próximo lunes? Yo Siento por fin La tranquilidad De no tener Que contestar El celular Porque a veces A uno lo llaman Números desconocidos Y uno dice ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y resulta que A uno le dio El número Para una Por dicho Sentir una tranquilidad Y un desapego De los medios De Como de todo el mundo Y como decía mi mamá De por fin descansar De estar otra vez Los cinco Si se gana el papá No van a descansar Los medios Van a estar todos ahí Y yo Yo igual no he pensado En el lunes Yo no No me he querido adelantar Sino De aquí al domingo Con toda Y Si el domingo El resultado Es el que esperamos Pues Pensaremos ¿Cómo será el lunes? Y si no Descansar Muy bien Bueno pues Vamos a A orar Creo que va a ser Muy importante Poder orar Muchas gracias A usted Marta Ligia Esteban A Juliana A la doctora Yana Sofía Que nos ha acompañado Estos dos días Usted ya Esto hay que discernirlo ¿No? Hay que discernirlo Muchas gracias Por estar con nosotros El canal Cristo Visión Es su casa También Y creo que todos Los que lo están viendo Y han manifestado Su interés Y en esto Pues también Decían que todo Lo que se haga Para que nuestro país Sea un mejor país Para que haya paz Reconciliación Para que nuestro Señor La Santísima Virgen María Este siempre Ahí en el corazón De nuestra Colombia Será muy importante ¿No? Padre Y yo creo que los Cristovidentes Han sido unos Verdaderos privilegiados Porque si algo Se ha sentido En estos dos días Acá ha sido Que los espíritus Han estado desarmados Que ha habido Presencia del Espíritu Santo Que no hay Temor O esa Esa cosa Vergonzante De no reconocerse Como católico De no reconocer La presencia De Dios Y yo creo que Las dos familias Mostraron Esas relaciones Con Dios Esas convicciones Nos permitieron Adentrarnos un poco En su intimidad espiritual Y que Cada Cristovidente Decida En conciencia En meditación Valorando Todo lo que Ha escuchado Y desde luego De cara a Dios Para que tenga Misericordia De este país Es un mensaje bonito Que da el canal Cristovisión Porque así lo ha querido El Papa Francisco Así lo quieren Y lo trabajan Todos los obispos En todas las regiones De Colombia Un mensaje Donde podamos Convivir Con las diferencias Sin matarnos Sin ser enemigos Sabiendo que todos Creemos en Dios Que lo amamos Y que los que no lo creen No creen en Dios Pues también son Y sean hombres De buena voluntad Pero que todos Nos aprendamos A abrazar A querer Como decían Estos muchachos A aprender a querernos A aprender a vivir De una manera diferente Esto es fundamental Y si no lo hacemos Pues estamos Fuera el tiesto Fuera el tiesto Bueno vamos a rezar Recemos un poquito ¿Cuál es la oración Que más le gusta Que usted repite Todos los días Que usted dice Esta oración Esta devoción La tengo De una manera Muy especial Siempre A la Virgen Presente Todos los días Siento su presencia Permanentemente Lo aprendí Lo aprendí De mi mamá Esa devoción Y bueno La he aprendido A fortalecer Y a mantenerla Siempre ahí a mi lado ¿Hay alguna oración Así que repita Bueno el magnífico El magnífico Me gusta Por siempre lo tengo Que leer Pero usualmente Es el rosario Y hay una frasecita Muy especial Y es Jesús en ti confío La devoción a Jesús De la misericordia Que nos llevó En un momento dado Un milagro En la vida de Esteban De una enfermedad Que él tuvo muy grave Y me quedó Ese amor Y ese Ese A veces me despierto Y cuando ellos En esas épocas En que empiezan a salir Que el límite No O sea Ese era el límite máximo Ese era el límite máximo Entonces Pero a veces Me despierto En la noche a esa hora Y Hago la oración Y vuelvo Y duermo ¿Y hay alguna oración Que hagas Esteban? Así que Alguna palabrita Las mujeres de la casa Nos ayudan en ese tema Nosotros los seguimos Hay unas que De toda la vida Pues de mi abuela El ángel de la guarda Sí, el ángel de la guarda El de La Virgen María también Al final del rosario El Dios te salve Reina y Madre Dios te salve Reina y Madre A mí me gustaría Que Juliana improvisara Una oración Juliana también ¿Tiene alguna oración Que repita todos los días O más bien es espontánea? Sí Rezo el rosario El Padre Nuestro Y unas oraciones Pero Leídas Pues vamos a hacer Una oración espontánea Una oración espontánea En el nombre del Señor Y de la Santísima Virgen María Gracias Señor Por esta oportunidad Que nos das Que nos has dado En estos dos días De poder dar Un mensaje de paz De reconciliación De poder recuperar Los espíritus agitados Para que Sea tu nombre El que sea exaltado Y para que sobre todo Podamos todos pensar En lo importante Que es nuestro país Lo importante Que son nuestras Tradiciones Lo importante Que es nuestra familia Bendice Señor A todos A nuestros amigos A nuestros adversarios Bendice Señor A las personas Que amamos Profundamente Y a las personas Que deberíamos Amar más Pedimos Todos Todos los colombianos Para que Podamos vivir De una manera Diferente Para que Todo lo que Hagan nuestros Políticos Lo hagan siempre En espíritu De servicio Pensando en Nuestros hermanos Los más pobres Los más pequeños Los más ancianos Los desplazados Las víctimas Los que sufren Bendícelos Y que todos Todos nosotros Todos Los que amamos A Colombia Podamos Colocar nuestro Granito de arena A través de El Evangelio De Jesucristo Para que Las cosas Sean mejores Ahora los invito A ustedes También A que hagan Un rato De oración Señor Jesús Hoy quiero Poner en tus manos Nuestra familia La familia Dos Cariván Pero también La familia Del presidente Juan Manuel Que se parecen A nuestra Que tienen Tres hijos También Dos niños Y una niña Ilumínalos Señor A ellos dos Que En sus corazones No haya nada De rencor Y que después Del domingo De verdad Demos ejemplo Para reconciliar Nuestro país Te pedimos Por la conciencia De cada colombiano Para que se muevan Y participen De la democracia Que Hagamos uso De ese deber Y de ese derecho Pero siempre Con criterio Con la conciencia De De dejarse guiar También Por el Espíritu Santo Y por Dios Gracias por esta noche Por esta oportunidad Señor Yo te Primero te quiero dar Gracias Por un día más De vida Por un día más Junto a nuestras Familias Junto a nuestros Seres queridos Te quiero poner En tus manos Nuestro país El domingo Que seas tú Quien obre ese día Que se haga Tu santa voluntad Que sea El bien Para todos Que ilumines A cada uno De los votantes Que ilumines A cada uno De los candidatos A sus familias Que nos protejas A todos Con tu preciosísima Sangre Y que nos des A todos Un corazón De niños Para aprender A amarte Para no tener Duda de ti Para tener Cada día más fe Y para crecer En tu espíritu Y buscar la santidad Todos los días Señor Gracias Gracias por esta oportunidad De escuchar el alma De las dos familias Que potencialmente Pueden llegar A la presidencia De la república Dale luz Dale paz Dale serenidad interior Desarma los espíritus Para que nuestro Próximo presidente Para que nuestro Próximo presidente Pueda gobernar Con sabiduría Con amor Con misericordia Y reconcilie Las entrañas Del pueblo colombiano Para que tanto dolor Que hemos sufrido Lo podamos poner A los pies De la cruz Y tú lo transformes En amor En redención Y en reconciliación Entre los colombianos Amén Amén Muchas gracias A todos ustedes Y muchas gracias A todo el equipo Que hizo posible Estas dos Jornadas de transmisión Quédense en la programación Del canal Cristovisión Hay muchas cosas Para ver el mundo Con los ojos De Jesús Dios los bendiga Entrevista con la señora Marta Ligia Martínez Especiales Cristovisión Marta Ligia Martínez